Es Enric Mas, el mejor joven de la carrera, se va al podio. Enric, felicidades por la buena etapa que estás haciendo, que has hecho, vamos, y por la buena vuelta para ir andando. Decías ahora que estás para la general o para lo que toque. Sí, bueno, estoy aquí para la general. El equipo me ha pedido a ver si podíamos hacer la general, ya que quieren probarme para un futuro. Y bueno, contento de primer día de contacto con la montaña, estar aquí ya, y bueno, ya he dicho, contento. ¿Para la general qué quiere decir? ¿Top 10? No, queremos ver hasta dónde llego, hasta qué día reviento. O sea, no vas a perder fuerzas en intentar ganar etapas, ¿no? Bueno, si un día me veo bien, os aseguro que no voy a perdonar, pero por ahora vamos a guardar un poco de fuerzas y estamos aquí para probar a la general. ¿Cómo ves la situación de la carrera? Valverde, Quintana, muy bien colocados. Sí, bueno, ya sabíamos que en el Tour, bueno, creo que no hicieron el Tour que querían y creo que aquí van a por todas. Gracias. Gracias.